Hola, soy Montaner. Este es mi ping pong musical. Tengo una canción de la que yo canto que se llama Al final del arco iris, que posiblemente sea una de mis canciones preferidas. Un domingo en familia, golpe de 3 de la tarde, cuando ya el fuego está prendido y los chorizos están a punto. Soy feliz, vamos, que la vida es una fiesta. Sábado a la noche ya la cosa se pone un poco más picaresca. Una balada, un tema como encima del cielo, como será, algo así como volver. Por ahí va la cosa. Tengo muchas canciones para ponerse más triste todavía cuando estás triste. No, 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 no.